Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 9, Versos 6 al 11 Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco y el que mucho siembra, cosecha mucho cada cual dé lo que su corazón le diga y no de mala gana ni por compromiso pues Dios ama al que da con alegría y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores a fin de que teniendo siempre todo lo necesario puedan participar generosamente en toda obra buena como dice la Escritura repartió a manos llenas a los pobres su justicia permanece eternamente Dios que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia serán ustedes ricos en todo para ser generosos en todo y su generosidad por medio de nosotros se convertirá ante Dios en su acción de gracias Palabra de Dios Te alabamos Señor Palabra de Dios